Hola amigos, welcome to the jungle, welcome to the ad by the light Hoy os traigo doble partida de muchas risas al canal, gente La primera día jugando con Bill Overdick Contra un booba que nos va a hacer una al final, gente Partidas de muchas risas, pero sobre todo, fijaros en el final Muchas, muchas risas de partida, mucha diversión Y la otra día jugando como killer con la cerda Donde veremos ahí como jugar, como loopear ahí, como liarla con la cerda, gente Partiditas muy chulas, muy divertidas, os las dejo con días Espero que os gusten y si me dejáis un like, sabéis que os como la carita Muchas gracias por estar ahí, por apoyar el contenido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, tío, os quiero, adiós ¿Vale? Ya te digo, sí, sí, sí ¿Qué pasa? Lo escucho, pero no lo veo ¡Qué hadito! ¡Qué mumawa! ¡Letter Fizer! ¡Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel! ¡Lelelelelelo, lelelelo, lelelelelelelel! ¡Lelelelelelelelelelelelel! ¡Lelelelelel solo! ¡Cala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay qué guarro! ¿Lo has llegado? ¿Lo has llegado aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, mío! ¡Pero bueno, Ixhika de mi corazón! ¡Como todo de corazón! Ixhika guapísima ¡Hola, Ixhika guapísima! ¡Hola a todos los que venís de parte de la gran Ixhika, gente, que sois altos, eh, sois altos dioses de Asgard, ¿vale? Y Valkirias ¡Madre mía! ¡Va a campear! ¡No me campees, tío! ¡Ixhika guapísima! ¡Hola, Ixhika guapo! ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido directo? Ixhika, que estaba jugando, corazón Te he visto ahí y ya, no sé Estás enganchadísima, eh Estás enganchadísima al New World Lelelelele, eh No vengas a por mí, no vengas a por mí ¡No vengas a por mí! Pero, ¿por qué por mí? Por mí no, eso es... ¡Es túneléu, túneléu! Busquen su corazón Busquen su corazón, señor guapa Busquen su corazón Bueno, pero viene a por mí, gente Eh, this is possible Estoy repagando herido, eh Soy un psicópatato Ixhika, muchísimas gracias por la raíz De verdad, de Dios al todo Escúchame, vamos a hacer un sorteo Que lo vamos a hacer después de esta partida Porque... ¡Pero amigo! Júrame Porque es la última partida Y ya no vamos a dormir Ah, vale, vale Es un mensaje de prueba, digo Me están hablando Alguien que no debería estar hablando, eh Me ha puesto hola Claro, me ha dado miedo Me ha dado miedo Me ha dado miedo Estoy sentido el miedo, gente Claro, es un... Como... WhatsApp ha dejado de funcionar A las... A las tantas... Estaba flipando, tío Estaba flipando ¿Quién me está hablando? ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Uh-huh Vale, vamos a morir Tengo miedo, eh ¡Oh, motocito! Se le ha ido el rayo de terror, eh Tiene, eh, no te descuere, el psicopata Descuere, es ¡Tama! 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 A ver, ponedme todos participo y exclamación ticket, ¿vale? It's impossible, Javi Vamos a sortear a un juez de este Bueno, entonces Isika se está jugando al... Al de la granja, ¿no? Vale, vale ¡Madre mía! ¡Juven Dwight! ¡Juven Dwight! Vale, lo sacamos ¡Tama! ¡Tama! ¿Puro? Uf, es que es un buba con bambúsel, gente El buba con bambúsel está... Como mínimo, muy, muy divertido, ¿vale? Nosotros nos hemos tocado motor, ¿eh? A ver, nos hemos tocado un poquito Un poquito, una gotita Una gotita de motor ¿Vale? Una chispilla de motor Nos hemos tocado ¡Uy! ¡El sota! Del sota no se entra, pero no se sale, compañero ¡Uy! Del sota no se entra, pero no se sale Yo no pienso bajar ahí Yo no voy a bajar ahí Madre mía Mira cómo se cierran las ventanas ¿La han sacado? No A ver, vamos a ver Es que soy psicópatas, tío Pero es que están Están lupeando aquí Madre mía No 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 Está la cosa... Estamos en la mierda Vale, vamos a reparar El ticket Y sí que es guapísima mía Descansa mucho Muchas gracias por la raíz, ¿eh? Te como la carita ¿Vale? Que lo sepas ¡JUGA! ¡Quita! ¡Quita, hombre! ¡Quita! Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Me voy, me voy Me voy, me voy ¿Vale? Let's go El duende está en la mierda, ¿eh? Vamos a morir ¿Qué parece, tío? Tengo que ir a hacer el motor aquí Gente, tengo que hacer este motor aquí Es un poco tóxico Voy a ir, voy a ir Voy a ir, voy a ir O sea, morir se va la bronca No podemos No podemos tocar este lado ya El buen tibak El buen tibak, mañanero ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el buen tibak? ¿Qué le ha hecho el buen tibak? Qué worries Vale El compi está muerto, Dwight, ¿eh? Venga, vamos para allá El motor de... ¡Ah, este chihuahua! Pero, tío Qué asco de rayo de terror, tío Me voy por aquí Tío, dame, dame Yo me voy Por lo que quieras Pero yo me piro por aquí Claro Y dame la paldiña guarra Sucia ¡Papá! 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 Porque me muero, gente ¡Qué salto! ¡Qué salto! A ver si ¡Toma! ¡Ay, qué sucio que es! Deku, escúchame Escúchame, Deku Muchísimas gracias Por ese pedazo de suscripción Que te has marcado, ¿eh? Suscrístenes a todos, ¿eh? No te preocupes Te como la carita Te como la carita Gracias a ti por... Por casarte y suscribirte De verdad, aunque sea Vale, vale, vale Se puede, se puede, se puede ¿Me sacan? ¡Vamos! ¿Me enseñaré qué ando haciendo? A ver si es verdad A ver si es verdad Me lo enseñas Son cosas nazis, Peter No, no, aquí lo vengas Míralo tú, mira el otro Te he agachado Pues no tienes miedo El DJIver No tienes miedo El DJIver Vale, motor, motor ¿Qué hace el motor, eh? Aquí no hay Tenemos que ir al otro motor de ahí Ya me enseñarás el Deku Lo que estás haciendo, ¿vale? Ya lo veré, ya lo veré Espero que lo estés haciendo con amor ¡Tama! 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 Este motor está sin tocar, tío ¡Vaya mierda! Un besito, Deku ¡Guapísima! Esta última partida Ahora haremos sorte, hijo Si te toca, yo te mando el premio Estamos en la 7 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hace de Moonwalker? ¿Puedo empezar a reparar? Ah Es que no se me centra el equipo Clau Estos son los trolls Que me vienen en todas las partidas A mí No participas tiempo ¿Qué vale, menú? Vale, vale, vale Hay que recordar que Bill está muerto, eh Compañeros Ah, ya quería enseñarme Tu Moonwalk Efectivamente Pues ahí está Moonwalk Y Xavi viene Moonwalk Aquí no hay una mierda, eh Hemos dejado los motores pegados Ese grito valiente Vente Me se sale la valentía por los poros ¿Está ahí? ¿Está ahí o qué? No viendo, eh Esa está herida, tío ¡Que viene! ¡Aaah! Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Vuelvo, vuelvo Haré que subir Haré que subir arriba Voy, voy, compañero Estoy perdido, estoy perdido Invitar de riots ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale calor! ¡Samunay! Acabamos, acabamos Vamos a escapar, vamos a escapar gente ¿Vale? Las dos puertas están ahí Las dos puertas juntos ¿Por qué somos tan desgraciados? ¿Que te quieres dejar de hacerme piruletitas? Piruletitas ¡Ay! Que te lo vas a encontrar de cara En filtra de riots ¡Adiós! Voy a abrir puerta Vaya suerte hemos tenido Se me ha encontrado de cara, eh Me escapo, me escapo, gente Me escapo, me escapo Samurai se queda en el gancho, eh Yo no quiero saber nada de Samurai, gente Era un buen muchacho, ¿vale? Pero recordaremos Recordaremos a Samurai Como lo que era un Samurai Gente Podemos ir a abrir la otra Podemos ir a abrir la otra, eh ¡Dala! ¡Uf! Está en cuenca Está en cuenca Está en cuenca ¿Le he dicho que está en cuenca, gente? Efectivamente A que me muero A que me muero yo por gilipollas ¿Que os apostáis? ¿Que os apostáis a que la palmo? Por Tontucio Cinco Cuatro Tres Dos Uno Me voy para la otra puerta Porque tiene barbacoa ¡Muero, muero! ¡Aaah! No, está ahí, está ahí ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que te quiero cegar! ¡Que! ¡Eh! ¡Me está dando una trampilla! ¿Creéis que es una trampa? ¿O debo de ir? ¿Creéis que es una trampa? ¿O debo de ir? ¿No? ¿Voy ahí? ¿Voy? ¿No? ¿Seguro? Mira, mira Mira, mira Te doy, eh Te la doy ¿La trampa? Toma Está ahí, está ahí Está ahí ¿Sí? ¿Voy? ¿Voy? ¡Eh! ¡Venga, me deja! ¡Voy me he entrado, Riot! ¡Es un cerro! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Oh, no dije que no había que fiarse de él! ¡Pan la vieje! ¡Pan la vieje! ¡Eh! ¡Me atrapa! ¡Ay, que me muero, tío! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero de la risa! ¡Por Dios! ¡Qué guardia! ¡Pan la hostia de buenos! No sé si me entendéis, gente Entonces Es así No sé No sé No sé La solución Pues eso, hinchavi Que está en juego ¡Ja, ja, ja! La solución es que remate Juegue tequila Y se... Porque yo soy ¡Pam, pam! ¡WTFORM! ¿Pero si te suscribiste? ¡Aquí lo voy a pasar a genial! ¡Claro! ¿Papá se suscribió? ¡Hace nada! ¡Hace nada de magia! ¡Chihuacán! ¡Pam, pam! ¡Aaah! ¡Es que me da la hostia! ¡Pam, pam! Barra, baja, barra, baja Cero, cero Es un grande Y se ha suscrito Bienvenida Arroba, crack, kk, kk ¡Pam! ¡Pam! ¡Muchísimas gracias! ¡La pobre! ¡Que se ha suscrito Que yo sé que ha pasado, eh Estaba cosas raras ahí Hay, hay un gancho aquí Hay un gancho aquí ¡Hola, Doge! Oye, Doge Muchas gracias por el follow Me hiciste follow el otro día Y estaba offline Estaba cuando estaba grabando ¡Pam, pam! Muchísimas gracias Pero, sí que es verdad Que el día que se te quitó A ti el sub A Bacarian No te lo cobraron, ¿no? O sea, se te quitó Pero no te lo cobraron ¿Puede ser? Me gusta, me gusta Que este hombre Me lleve aquí arriba ¡Aaah! ¡Un momento! ¡Alguien se ha suscrito a caballo ¡Un momento! ¡Nafalude! ¡Venidos a la escuela de magia y chicería! ¡Aquí os lo veis a pasar genial! ¡Os hago un trupele de magia ¡Chico! ¡Uy, madre mía! ¡Este cadáver es la hostia! ¡Aaah! ¡Cacelune! ¡No, no, no! ¡No voy a acachar! Esto parece tóxico Pero es que... ¡Ay, Cacelune! Muchísimas gracias Por ese pedazo De suscripción De nivel 2 Guapísima De verdad Que te como la carita, ¿vale? ¿Qué hace ese señor? Por ahí con la linterna Y Chabini ¿Qué hace ese señor Ahí con la linterna? ¡Jajajajaja! ¿Pero qué tóxico? ¿Pero qué tóxico es señor? ¡Aaah! ¡Viva, viva, viva! ¿Esta aquí? He visto al otro aquí, eh La pregunta es ¿Esta el infiltrado de Riots ¿Aquí? ¿Esta aquí? Tiene que estar aquí Sé que está aquí, eh ¡Míralo! Ahí está ¿Vas a tirar pales, señor? Bien, 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 tíramelo ¡Olé! Tenemos Un infiltrado de la linternita ¿No van a ir a por este o qué? ¿Qué chupa un huevo este, su compañero o qué? ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Jajajaja! ¡Ueje! ¡No! ¡Salta, anda! Vete de aquí ¡Ven aquí, tú! ¡Ven aquí, tú! ¡Jeje! ¡Papá, muchas gracias por las inscripciones! Pero, tío, para allá de reparar, tío ¿Qué es eso, tío? Me viene ¿Verdad? Me sentás de riach No paráis Venga ¡Mira, mira, mira! Señor, ¿qué le pasa? ¿Le ayudo? ¿Eh? ¿Le puedo ayudar con la trampa? ¡Za! Escúpeme, ¿vale? Le voy a dejar Le voy a dejar aquí Le voy a dejar aquí Mira, escúcheme usted Le voy a dejar aquí ¿Vale? Para que la trampa se le pare Aquí ¿Vale? Ahí Se me para usted un rato ¿Vale? Se me relaja usted Además, este tío se va a desconectar, eh, gente Se va a desconectar, seguro ¡Uy! Me he hecho baño Ah, vale, está ahí ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte he tenido! No pasa, no pasa Lo he dejado ahí, gente Para que el pobre hombre No le pasara nada Podría ir a por el otro Vale, ¿eh? Podría ir a por el otro Y Xavi Pero no No me gustaría que... ¡Dejame los motores! ¡Anda! Por favor, ¿eh? ¡Dame los motorcitos! Oigo ruidos Pero no lo veo aquí ¡No me parece que pasa, loco! ¡Aquí anda! ¡Xavi! ¡Ven aquí! ¿Te vas a ver, Shaq? Yo nací en el Shaq ¡Maldita sea! Yo soy judo con el Shaq ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Xavi! ¡Ven este haure! ¡No! 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 ¡Está loco de verdad, eh! ¡Está loco de escaso, eh! ¡Qué te dice! Yo me pongo un poco más psicófilo Cuando juego de killer Pero no pese Esto no es tóxico, ¿eh? Esto es... ¡De risas! Mira este señor Reparando herido Este sí que es de risas La que le voy a meter Te voy a dar con todo lo gordo Ven aquí Ven aquí anda Reparando herido Guarro, sucio ¡Yi-ha! ¡Yi-ha! No vas a llegar, eh Como no te gachó Cuando llegas, eh ¡Y me da de este... ¡De este camalú! ¡Y me da de este camalú! ¡Uy! ¡Qué guarro es! ¡Cígame, cígame! ¡Eh, no hay! ¡Pasa! Yo qué sé, tío Te he visto aquí Pues te mato Te voy a ver aquí Pues te mato Oh, tiene... Tienes tres, tienes tres No pasa, no pasa Me lo como, me lo como Tienes tres ¡Enshi! A ver si platicamos de killer Pero si estoy reventando ¡Enshi! ¡Que yo no reparo herido nunca! ¡Enshi! ¡Muchas gracias, loco! Estoy flojo, estoy flojo Estoy mocho, estoy mocho Estoy muy mocho Así que es verdad Que en mi defensa diré Que están todos los supervivientes Reparando herido en los guarros ¿Ahora qué? ¡Ahora qué! ¡Ya el chungo! ¡Toma, chungo! ¡Enshi! ¡El chungo del orto! ¡Venga! ¡Cajita pa' ti! ¡Enshi! ¡Muchísimas gracias, de verdad Por ese pedazo de suficiencia al canal Eres un fucking crack Muchas gracias por esos 25 meses ¿Eh? De verdad ¿Qué pasa cuando reparas herido? A ver Reparar herido se considera un poco tóxico Porque lo suyo es curarte Mira, este tío no lleva ni un solo cuelgue Y está reparando herido Como si la partida Como si la partida se le fuera a ir ¿Sabes lo que te decía? O sea, y les queda mucha partida O sea, no tienen por qué reparar heridos Reparar heridos Es una cosa que tienes que hacer Cuando la partida va mal Bien, 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 ¿eh? ¿Sinceramente? ¿Vale? Entonces, claro Ese es el problema Yo, por ejemplo, yo no lo hago Yo no reparar herido Sí, sí Si la partida está a eso Yo me juro Joder, macho Puto pared de mierda Ven, por allí A ver, señora Venga aquí un momento Que es usted muy pesada Claro Mira, ¿ves? Ahora se han curado, ¿ves? Se han curado Como tiene que ser Tiene que curar, gente Tiene que curar Imagínate que se ponen a reparar heridos Vale Sí, pero a ojo No está bien Ya no me quedan cajas, tío Qué triste La cena debe tener cajas infinitas Cuando eres Cuando eres killer, ¿eh? Tengo panpun No lo estoy aplicando No estoy aplicando panpun Para nada Voy a ver si llego allí A ver si llego a ese motor Ese motor me lo van a hacer Vale, viene el motor Por favor Vale, esa masacre Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Por qué no? Mira Este me está provocando, ¿eh? Gente Me está provocando Vale Está por aquí ¿Vale? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada Me ha quedado un motor aquí Otro aquí Ese está muy lejos Vale Me va a tocar campear Estos dos motores, tío Me va a tocar hacer como antes Pero ahora está la cosa Más complicada, ¿eh? Esta gente se sabe lupear ¡Mirad! ¡Mirad, Lace! ¡Corre! ¡Como si no miraba que era Lace! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! Vale, vale, vale No ha vuelto, no ha vuelto ¿Será guarro? Ah, quería que me haya vuelto Digo, me ha vuelto Lo tengo muy mal, gente Pero tengo noed, ¿eh? Tengo noed, tengo noed Tengo noed Camerunes Joder ¡Qué guarrinos! Vamos a este motor de aquí Vamos a intentar hacerlo de trigem, ¿vale? Vamos a intentar desgastarlos un poco Tengo que pillarlos, ¿eh? Ramón, pobre cierra Tiene la cabeza aquí de golpazos Pobre cierra, ¿eh? No paran de reparar, tío ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ven! Tú estás muerto, compañero Como te pille Y además te has ido A donde doy palés Tiene una puta mierda Venga ¿Vale? ¿Dónde está? Vale, han reparado, han reparado, gente Era normal, era normal ¿Vale? Tendrán que reparar Es su faena Vale, a ver si están allí ¡Eh, eh! Escúchame ¡Uy! ¡Qué suelta, te digo, guarro! ¡Pagarás! ¡Oye, que no voy a cazar, no! ¿Pos qué querías? ¿Pos qué querías? ¿Qué querías? ¡Qué hija puta! ¡Qué hija puta! ¡Va! ¡Ese tibá, guarro! ¡Ese tibá, guarro y chavir, gente! ¡Pero no! ¡Pero yo no me merezco eso, no! ¡Pero gente! ¡Esa gente está sucia! Mariana Mariana ¡Pero si se nos ha hecho nada! Esto se necesita hacer rebots Pero voy a llevar aquí, ¿vale? Lo más lejos posible de la puerta ¡Uy! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Por lo que sea! ¡Por lo que sea! ¡Se ha muerto! ¡Por lo que sea! ¡Oh, yeah! ¡Tira, hambre! ¡Oh, yeah! ¡Para allá! ¡Uy! ¡Uy, amiga! ¡Uy, amiga! ¡Hincha a vivir! ¡Qué buen tanqueo! ¡Qué buen tanqueo! ¡Venga! La pregunta es ¿La cogerá? ¡Hombre! ¡Sí! ¡Toma! ¡Garro! ¡Hala! ¡Al gancho! ¡Hala! Bueno, gente ¡Bien, ¿no? ¿Está bien, no? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Está bien! Mira ¡Has hecho chichir! Hemos matado tres 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 De cuatro Se habían loopeado Y Y ¿Y qué más? ¿Qué más? Y el no es de la quita enseguida Yo creo que está muy bien Yo creo que está muy bien ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Mmm! Pero como quito Pero que dice Pero sí Que seguro que son Oro Oro O Oro O ¿Cómo se llama? O adamantium Que sí Mira, mira, mira Escúchame 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 Y todos Escúchame A veras Mira Dos Cuatro ¿Eh? Y dos platas Mira, mira El rango Ah, o sea Ah, vale O sea, es el rango Pero como son de rango alto El rango no significa nada ¡Tira, hombre! Y chav Mira ¡Volta con Raima en su canal!